¿Qué tal amigos? Hoy hablaremos del ícono por excelencia de las colonias Hipódromo y Condesa. Me refiero al Parque General San Martín, mejor conocido como el Parque México. Tras varios años de operar sin mucho éxito, en 1924 el Hipódromo de la Colonia Condesa fue adquirido por la compañía fraccionadora Basurto de la Lama para ser demolido y urbanizar el área, dotándolo de saneamiento completo, instalación de agua de Xochimilco, pavimentos de asfalto, banquetas y guarniciones de concreto, electricidad con cableado subterráneo, así como con la construcción de un parque, surgiendo así la colonia Hipódromo. Las obras se iniciaron en 1926 con un proyecto del arquitecto José Luis Cuevas, quien tomó como base para el trazo urbano la forma elíptica ya existente de la pista del Hipódromo, aunque con algunas modificaciones, dejando el área central para la construcción del futuro parque que sería el núcleo de la colonia. El trazo y diseño del Parque México están atribuidos a los arquitectos Javier Stavoli y Leonardo Noriega. A diferencia de otros parques de la ciudad, el México es el resultado de un estudio paisajístico y está dotado de estanques y cascadas artificiales que forman laberintos y espacios lúdicos para los paseantes, además de bancas de concreto que simulan pequeñas cabañas de madera. En ese entonces, la Secretaría de Relaciones Exteriores sugirió al Ayuntamiento de la ciudad que como un gesto de buena voluntad con la República Argentina, se distinguiera con el nombre de General San Martín algunas de las calles, plazas, avenidas o parques de la ciudad. La Comisión de Obras Públicas propuso que dicho nombre se le pusiera al Parque de la Nueva Colonia Hipódromo, haciéndose el cambio oficial por Parque General San Martín en diciembre de 1927. Sin embargo, la costumbre puede más y hoy la mayoría de la gente lo conoce como el Parque México. El sello distintivo del parque es su Teatro al Aire Libre, un gran foro abierto engalanado con cinco grandes columnas que sostienen las traves de una pérgola, todo hecho en concreto un gran ejemplo del arte conmexicano. A ambos lados del escenario se encuentran los camerinos, en cuyas fachadas se encuentran relieves de mujeres que sostienen las máscaras de la tragedia y la comedia, obras del pintor Roberto Montenegro. Dos pasillos pergolados que conforman los palcos limitan el foro a izquierda y derecha, dándole forma elíptica. La entrada principal se encuentra en la calle de Michoacán y consiste en dos rejas de metal, entre las cuales se encuentra una fuente, también en Art Deco, de una mujer indígena con cántaros. Se dice que la capacidad del teatro es de 8.000 personas. Al Teatro al Aire Libre se le nombró en honor del mítico aviador estadounidense Charles Lindbergh, quien con su avión El Espíritu de San Luis visitó nuestro país en 1927, inaugurándose el Teatro al Aire Libre en 1928, surgiendo así dos íconos de la Colonia Condesa e Hipódromo, que bien vale la pena visitar, aunque hoy se encuentran en condiciones deplorables, sobre todo el Teatro Lindbergh que esperamos sea restaurado pronto. Es todo por esta ocasión, nos vemos la próxima semana con una nueva recomendación de esta, Nuestra Ciudad Fantástica. Para YoInfluyo.com, Carlos Cortés.